Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que como ven en el titulo, hoy 31 kills en solo vs quad De vuelta otra partida con mas de 30 Y quiero decirles que estuve a punto ayer de superar mi record Así que si quieren ver todas estas partidas Pásense por mi canal de Streamcraft que es donde streameo Y nada, va a estar en el primer link de descripción Así que nada, decirles muy rápido Que estamos haciendo un sorteo con Pigot De un teclado y un mouse gaming Que son muy pero muy buenos Les voy a dejar un link abajo en la descripción Creo que el segundo Que ahí va a estar el link con los requisitos Y mostrando el mouse y el teclado por si les gusta y quieren participar El sorteo es internacional Así que pueden participar todos Y bueno nada amigos, por ultimo Usen mi código CODTV en la tienda de Fortnite Si me pasan fotos que están comprando skins y eso O bailes o lo que sea por las redes Ya sea Twitter o Instagram Les voy a estar agradeciendo una banda Así que eso amigos, espero que disfruten con el video Y nos vemos durante el mismo amigos Acuérdense, CODTV en la tienda Oh, espera ahí Oww Oww Amigo, voy a rushar solo con la escopeta No sé si es buena idea Bueno, vengo por este mejor No sé si es buena No sé si es buena Andate a cagar, boludo Man, ¿cómo puedo tener estos pocos cartuchos, boludo? Te juro que me impresiona, hermano Man, ya sé dónde está el chupaberga este Mirá, mirá dónde está, eh Qué carajo, viejo Anda a cagar, boludo No sé si es buena idea 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 Por fin, boludo Dios mío, hermano Ya no creo que quede alguien acá, boludo La verdad Si este me disparó así de ruta Algo tiene que jugar Ok, estoy más jugado Estoy más jugado, hermano Qué carajo No sé si es buena idea No sé si es buena idea ¡Ay, es el árbol! Bueno, dinamita no Con esa verga, boludo No sé cómo se llama Andate a cagar ¿Qué hace? ¡No le puedo pegar! Anda a cagar, hermano ¡No le puedo pegar! Mira el cabezón este, boludo De mierda, viejo Cabezón del horto, viejo Ay, se va en la patinetita, boludo Acá tengo gente también Ay, amigo No me la contés así, por favor Ay, amigo No me la contés así, hermano Ay, me tiraron todo, hermano Me estoy quedando sin match, boludo Imagínate lo que te digo Mándate a cagar, boludo K 快rin Mándate aät Mándate a partir Mi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son cuatro acá, boludo ¡Ay, hermano, no! ¡No, hermano, no, no, no! ¡Marcelito de rueda, no, por favor! ¡Ay, amigo, vos sabés que yo sabía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Saca la mucha vida eso, boludo! ¡Ay, amigo, me puedo hacer 31, por lo menos! Ok, parecen tryhards, ¿eh? ¡Parece! ¡No, hermano, no, 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 no! ¡No, hermano! Ah, ok, man. Nice. Acuérdense, amigos. Código CodTV en la tienda. De forma me pasan fotito por Twitter. Ah, siempre aprovechaba para decir lo mismo, ¿viste? No, pero en serio. Si usan código CodTV en la tienda y me pasan foto por Twitter e Instagram, se lo voy a estar agradeciendo. Así que muchas gracias a todos los que lo usan.